El museo y archivo histórico municipal difunde todas las semanas un ciclo donde se presentan objetos pertenecientes al patrimonio de dicha institución. De esta manera, pretendemos acercar el museo a la población en este tiempo tan difícil de pandemia. En la sala de muestra permanente del museo está exhibido este carro de golosinas, con estructura de madera pintada de verde, todo vidriado de dos ruedas de madera roja y una barra que servía de apoyo para las manos de la persona que lo empujaba. Quien se transformó en un personaje muy reconocido de Casilda. Su dueño fue Antonio But Gussain. Entre las décadas del 30 y el 90 del siglo pasado ha estado presente en cada acto patriótico. Frente a la iglesia, en las plazas, en las canchas de fútbol, en el hipódromo, frente a las escuelas y especialmente en la plaza de los juegos. Frente a las hamacas. La figura del ruso Antonio y su carrito de golosinas fueron una imagen única para varias generaciones casildenses. Antonio había nacido en Pinsk, una ciudad de casi mil años de antigüedad, que está ubicada en la actual Bielorrusia, de más de 100.000 habitantes en la actualidad. En 1930 llegó a Argentina y dos años después a Casilda. Trabajó primero en el campo y después instaló una fábrica de helados en la calle Vicente López al 2400. Él mismo los fabricaba y repartía en un carro tirado por caballos. Así como ya lo habían hecho otros fabricantes como Ferrante y Bertossi, se podían conseguir sus helados canjeándolos por huevos. En 1957 viajó a la Unión Soviética con intenciones de estar un tiempo corto, pero por problemas de visa y políticos tuvo que quedarse 10 años. Cuando regresó, lo estaba esperando este carro verde de ruedas rojas. Caramelos Caramelos mumu o media hora Los chupa chupa o tatín Los chicles Adams y bazoca Las gallinitas dulces rellenas de juguito Las pastillas meterete, renomé o billiquen Las galletitas manón, tita o rodecia Las bananitas dulca, los masticables y confitados subus, los turrones de maní, el praliné y muchas otras que seguramente la gente se debe acordar, son algunas de las delicias que se acomodaban en el carrito del ruso. Caramelos Recurrió al mismo vestuario de siempre, su delantal blanco y sombrero, y se dedicó una vez más a endulzarle la vida a la gente de Casilda. A pesar de no ser un político, un deportista famoso o un profesional destacado, recibió en 1990 un maravilloso reconocimiento. Los chicos de la escuela primaria 1245 Bernardo Hussein de Casilda Firmaron y le entregaron un diploma que decía A don Antonio, nuestro querido vendedor, por repartir tanta dulzura durante 57 años Los datos que están escuchando están basados en un trabajo que Hugo Tosticarelli escribió en mayo del 2001 Como siempre, nuestro agradecimiento a la familia de don Antonio Que años atrás decidió la donación del carro al museo Convirtiéndolo en un objeto que pasó a formar parte del patrimonio de la comunidad Museo y Archivo Histórico Municipal Don Santos Tosticarelli Secretaría de Cultura y Educación Municipalidad de Casilda Medio Mayor Medio Mayor Muñoz Medio Mayor